Definitivamente yo me quedo con la parte cualitativa, la parte cuantitativa va a venir como resultado de ese esfuerzo que vienen los jugadores. Realmente además de estar sumando y hacer un buen trabajo colectivo, se está recuperando la confianza de ellos. Se sienten cómodos, durante los últimos cuatro partidos solo nos han anotado un gol, minuto 92, y yo creo que para construir esos objetivos un poco más de sumar, tenemos que comenzar a mejorar nuestro rendimiento. Entonces yo estoy contento, hay que seguir para adelante, tenemos que afianzar un poco la definición porque el rival en algún momento se desespera y nos da espacios, y ahí es donde tenemos que aprovechar. Tenemos un buen jugador como es Matías Castro, estaba sumando minutos pero en momentos circunstanciales del juego, donde tenía que aguantar, donde de pronto no podía jugar más en función de sus capacidades, y hoy quería que adquiriera más minutos, pero desde ese minuto inicial. Y en el caso de Neider y de Johan Caballero son dos jugadores importantes, tenemos por, digamos que jugadores ofensivos o volantes ofensivos de buenas características, y la idea es ser generosos entre todos, sumar minutos entre todos y llevar al nivel o elevar el nivel de la mayoría de jugadores. Definitivamente hoy creo que los extremos hicieron un buen trabajo, Johan venía a hacer un gol en Bucaramanga, Neider se está tomando otra desconfianza, entonces eso es lo más importante para mí, que el jugador se sienta cómodo por encima del rendimiento colectivo o el funcionamiento colectivo del equipo. Estamos realizando una rotación en el cual necesitamos, para poder atacar bien, defendernos bien. Entonces lo primero es coger una confianza con un 4 y un 3 que ha sido habitual. Ya en los siguientes partidos miraremos, porque hay otros jugadores haciendo fila, cuando yo digo haciendo fila es que se están preparando bien, que están metidos en la dinámica del equipo y en algún momento cambiaremos. Pero definitivamente es que la mayor cantidad de jugadores se vayan involucrando, que se sientan cómodos y el equipo se fortalezca. Lo primero es tener paciencia, nosotros vamos partido a partido, esa es la meta, no solo de los jugadores, sino cuando yo llegué al equipo, que el primer partido era pasar la siguiente fase de la Copa Bet Play, ya se consiguió. Hemos tenido rivales bastante fuertes que nos han desafiado. Primero que todo, Bucaramanga, un equipo que es el más goleador del torneo, o por lo menos uno de los más fuertes ofensivamente. Enfrentamos también a América, que es uno de los equipos que tiene un fútbol más ofensivo desde la parte posicional. Y ahora enfrentamos a un Medellín con un muy buen entrenador, un gran entrenador al que yo admiro, y tiene jugadores importantes, donde usted ve los delanteros que hay, Bulletti, Sherazo, donde ve a Reina, donde habla a Dimir, a Sebastián Hernández, o sea, es un muy buen equipo, entonces eso a nosotros nos fortalece. No podemos permitir que esa falta de puntos o ese tema de clasificar nos quite ese impulso o esa parte emocional que venimos ganando. Los compañeros han trabajado muy bien. Hoy en día estamos cogiendo un estilo de juego diferente. El profe nos está metiendo algo que realmente nos había hecho falta, tener mucho el balón, jugar mucho con la pelota. Y bueno, afortunadamente, paso a pasito vamos construyendo eso. Sí nos falta un poquito. Siempre nosotros, como le dije hace rato, siempre queremos ganar, pero bueno, vamos paso a paso. Lo más importante es que se sumó. Definitivamente antes, y lo dije en la anterior rueda de prensa, antes de mirar el funcionamiento táctico hay que mirar valores, y entre esos valores está el compromiso de los jugadores, la unidad y la demandad. A partir de ahí es más fácil construir lo otro. Ellos se sentían incómodos con lo que venía pasando, con resultados adversos, entonces a partir de ahí mejoraron su actitud. Ahora, es una parte, ¿no? Y uno como entrenador no puede sentirse conforme, tiene que ser autocrítico, y siempre nos va a faltar algo y por eso se entrena. Y por eso esto es un deporte de aprovechar errores, de virtudes y ensayo de error. Entonces, estamos contentos porque esta parte defensiva nos hemos concientizado que para atacar bien, tenemos que defender bien. Ya nos toca la otra parte que hay que seguir, que es encontrarnos con el gol, que definitivamente va a ser una inyección anímica todavía más importante. Johan es un extremo que puede jugar por dentro también. Es un jugador que atrae muchos rivales, y al atraer o tener esa capacidad para asumir o tener esa responsabilidad de tener el balón, fijar rivales, libera compañeros. Entonces, creo que hizo un muy buen partido hoy, con Bucaramanga demostró que también hace goles, entonces necesitamos esos jugadores de la mitad para adelante que pidan el balón, que absorban la presión, que jueguen. Y como decía José, independiente de que nos hayan hecho solo un gol en cuatro partidos, lo que más queremos todos es jugar, sentirnos cómodos con el balón, y defendernos o mantener el cero solo el 50%. El otro 50% es tener el balón, desgastar al rival y conseguir lo que todos queremos, que es el gol.